Yo creo que la mediación es muy necesaria y justamente con lo que dice, para la prevención de cualquier elemento que pueda derivar en una vulneración de derechos humanos. Porque la primera pretensión que tenemos, el primer objetivo de la mediación es evitar que tengamos que llegar a la reducción del daño, porque tú puedes llegar a la reducción del daño, pero el daño ya está hecho. Ahora vamos a trabajar un proceso de reducción, como a lo mejor estamos trabajando en trata o se está trabajando en otros procesos de este tipo, pero lo que se está intentando con la mediación es que el proceso de reparación del daño no llegue. Es que nos quedemos en el escalón previo, vamos a prevenir. Entonces la mediación debe de tener un efecto preventivo para intentar, bueno pues como, digamos que como en términos refraneros, para poner el parche antes de que salga el descosido, porque tú tienes elementos de juicio que ya te están anunciando, indicadores que ya te están anunciando que puede haber un problema. Esos indicadores que te anuncian, o lo que os decía, a través de las identificaciones, pues se crea y de unas líneas de base se elaboran una batería de indicadores y en que esos indicadores, por ejemplo, de explotación, tú puedes valorar el nivel de riesgo que puede tener un colectivo y en ese caso poner, activar mecanismos, activar herramientas e instrumentos para que no se llegue a esa vulneración. Entonces, por supuesto, tiene una labor preventiva. Siempre. ¡Gracias!